El día de hoy nos toca limpiar el closet Señora, aquí hay una pila de ropa grandísima, me dicen, yo estoy sorprendida conmigo Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Paola, para los que no me conocen El día de hoy nos toca limpiar el closet A mí me gusta hacer una limpieza del closet por lo menos una vez al año Entonces como que dije, este año lo voy a hacer al principio del año Para empezar el año bien, con el closet más vacío, con cosas que de verdad a mí me gustan Porque les voy a enseñar, pero mi closet está llenísimo, como siempre O sea, yo estoy clara de que para ser una persona normal Tú sabes que las marcas no le mandan ropa, porque a mí nadie me manda nada Todo esto lo compro yo Yo estoy clara que yo tengo mucha ropa, les voy a enseñar Vamos a hacer un pequeñito tour de mi closet Pues miren, este es mi closet, es un walk-in closet, por lo que estoy muy agradecida Entonces, aquí tengo este como que shelving, donde yo doblo ropa Aquí arriba hay como que cosas de punto, crochet, knitting, algunos los he hecho yo Aquí tengo estos suéteres que también son de punto Que si tú lo pones en una percha como que se va agrandando el punto Entonces hay que doblarlos Eso está llenísimo ahí arriba Luego aquí abajo tengo blusitas que no se necesitan guindar porque no se arrugan Aquí hay muchos t-shirts, aquí hay muchos crop tops Aquí entonces tengo las que son sin manga, aquí también hay más sin manga, crop tops, strapless Aquí abajo tengo zapatos, como pueden ver Y luego aquí tengo esto para más zapatos porque nunca habían ahí Esto yo lo compré ya hace muchos años y me ha servido muy bien, lo recomiendo Luego aquí, en este pedazo, yo tengo vestidos Que se supone que deberían de llegar hasta aquí Porque aquí hay que terminar como que eso, para la cosa larga Pero no, los vestidos llegan hasta aquí Entonces como ustedes pueden ver, como que no caben Pero yo estoy clara que probablemente nunca van a caber ahí Porque como yo tengo esto que ocupa espacio Pero sí, aquí hay muchos vestidos Luego aquí hay un pedacito donde yo tengo rompers y jumpsuits Luego aquí yo pongo ropa que me quiero poner pronto Aquí ropa que no he usado Y luego entonces empiezan mis blusas que puedo guindar Porque se arrugan Entonces están por color y por manga Primero está todo lo que es blanco Primero sin manga Luego con manga y manga larga Luego está lo crema Lo marrón, lo amarillo Y todo así O sea, primero las cosas sin manga Y luego manga largas Luego está lo rosado También igual Esto aquí está apretadísimo Miren las perchas Me caben Morado, rojo, azul, verde, gris Y por último todo lo negro Y luego en esta sección Tengo lo que son abrigos Jackets Cosas así Que también tengo bastante para vivir en un país de calor Luego aquí tengo otra de estas cosas Para poner ropa doblada Aquí arriba Estas dos son ropa a hacer ejercicio Pantalones y tops Aquí empiezan mis jeans azules Y continúan aquí Hace unos años A mí me cabían todos aquí Pero después yo descubrí La ropa de segunda mano Y eso se Se extendió Aquí están Los pantalones oscuros En un principio nada más tenía los negros Pero después dejaron de caber aquí Así que bueno Y aquí tengo como que los otros De colores Luego por aquí Estos son faldas Y estos son shorts Y luego aquí abajo Tengo carteras Y aquí abajo Más carteras Mochilas Bultos Aquí adentro también Tengo más carteras Y después de todo lo otro Como que misceláneas Aquí hay correas Aquí abajo Está súper oscuro Muchas cosas random Mis trípodes Aquí yo tengo Otra cajita Sí Tanto de lo vestido en el medio Pero aquí yo tengo Otra caja Donde tengo neceser Aquí maquillaje Cosas para las uñas Como pudieron ver Todo está bastante Lleno O sea No tal y que ha explotado Pero Se está haciendo incómodo Yo buscar ropa Y eso Porque está todo Bastante pegado Así que vamos a empezar Yo casi siempre comienzo Por aquí Por la ropa Doblada Y vamos así Como que en orden Entonces Aquí arriba Donde están mis suéteres Y mis cosas de punto Mis sweater vest Yo no voy a sacar nada de eso Porque yo lo chequeé ayer Que estaba guardando algunas cosas Y Yo todo esto lo uso Y me gusta Y como que Aunque aquí no hace mucho frío En RD Si yo trabajo En una oficina El día completo Donde ponen el aire A 14 Y yo me congelo Entonces muchas veces Yo me llevo mis suéteres También por eso Tengo muchos abrigos Y eso Entonces Los suéteres Se van a quedar Aquí Y además Como que Sweater vest Y cosas también De crochet Que yo He hecho Entonces Eso se queda también Ah Cabe resaltar también Que aquí no está toda mi ropa Porque Tengo ropa En el canasto Obviamente De la ropa sucia Pero Entiendo yo Que esa ropa Si está en el canasto Porque yo lo usé hace poco Y me gusta Pero Igual Cuando esa ropa Yo la lave Yo voy a chequear Si hay más cosas Que yo puedo sacar Ahora vamos para acá Vamos a acercar esto un poco Aquí Aquí sí yo sé Que voy a sacar cosas Aquí están los t-shirts Y las Sin manga de color Así que vamos a empezar Estoy sacando Aquí tengo tres Hay t-shirts Que son como que Negros Y ya Sin ningún diseño Que yo No los sé diferenciar Pero Esos t-shirts básicos Como que Es bueno Dejarlos Porque después Si Si se te gasta Algunos Que Ay Meto un crop Si se te gasta Alguno Tú lo puedes Sustituir por el otro Que vamos a empezar Aquí saqué bastante Miren que bajó Esta Estaba abajo O sea que incluso Yo me la puse hace poco Porque cuando yo voy Usando la ropa aquí Yo la voy poniendo abajo Y así Tú sabes La ropa se rota Esta yo me la puse hace poco Pero Honestamente Como que No No me mata No es mi estilo Tiene como todo aquí Transparente Y tiene todo diseño Como que no Se va Luego tengo Este t-shirt blanco Es el único así Como sencillo Que voy a sacar Porque de verdad Que nunca lo uso Es como que Tiene todo así Que no me gusta tanto Este cuello ancho Y luego Es como que Súper ancha Literal Como que No sé No sé No me gusta Y no es como que Muy bueno el material Así que se va Luego tengo Esta Que la tengo Desde que estoy En el colegio Y siento que ya Como que Ya a su tiempo It's done O sea ya Como que yo la usé Cuando estaba en el colegio Y como que Esto no me trae Buenos recuerdos Ni nada Entonces para qué guardarla Si no la uso Se va Y esta Es como que No así Pero tiene como que Este print Que no me gusta mucho Y esto aquí Transparente Entonces esta también Se va Ahora con estos Aquí yo tengo Muchos t-shirts Como con diseño Aquí yo tengo Como cuatro Cuatro T-shirts Con Mickey Con Minnie T-shirts de Disney Que yo nunca los voy a sacar Por si algún día Yo vuelvo a Disney Ok Este también La bajé bastante Tengo aquí Uno, dos Cinco T-shirts En el primero Saqué cuatro Y en este cinco Señores Vamos bien En verdad Señores Aquí el lighting Es tan malo Man Este t-shirt Como que No No me aporta nada La tela no es tan buena Se va Este es igual Pero en rojo También se va Señores Tú tienes Hasta la marca Del doblado Porque que hace tanto Que yo no me lo pongo Este También se va Yo he guardado Muchas ropas De cuando yo estaba En el colegio Porque eran de marca De Zara Mango Estad y varios Cuando yo compraba En ese tipo de tiendas Pero es que Si yo no lo uso Como que Ya Para qué Otra t-shirt Así Como que No Casi no uso Este tipo de ropa Ya Este Estad y varios Que en el último Limpieza de closet Yo lo llevé A mi área De pijama Y yo lo usé Como pijama Una vez Y yo estaba Demasiada incómoda Como que No es una pijama Entonces se va Por último Este De pull and bear Dice You No Dice We will be a cute Pear Y tiene una pera Jaja Pero Esta yo le Tiene un hoyito Yo La última Que le daba Se le hicieron Unos hoyitos Entonces It's living Señores Vamos bien Vamos aquí Ahora Esto es nuevo Esto también es nuevo Ay se me cae todo Señores De esa pila Nada más saqué dos Voy a sacar esta Que es como Una blusita Así Y voy a sacar esta Que esto fue de Cuando yo hice un video De transformando ropa Y honestamente No me lo pongo Y tengo Muchas blusas De este mismo color Entonces Se va Aquí Ahora Estas dos son nuevas Aquí hay muchos básicos En verdad Esa pila Nada más Voy a sacar esta Ahí yo tengo Muchos Basiquitos Como que Tops Así sencillo Lo mismo Pero Las negras Bueno De estas Parece que se quedan Todas También Estos son unos Básicos Pero negro Ahora vamos aquí Quitan los No se puede ver Pero aquí hay como Mácaro tops Y tops Straples Y eso Uy ya me está empezándose Calor A da calor Esto es nuevo Esto es nuevo Ok De ahí De ahí saqué De ahí saqué Bastante Saqué Esto Que en realidad Yo creo que es una falda Yo la usaba como falda Pero Hubo un tiempo que dije Si yo la uso como top Y nunca me lo puse Así que Se va Esta es otra falda Esta es otra falda Que yo dije Y si la uso como top Y eso fue Hace unos años Y nunca me lo puse Así que También se va Y esto es También del video De transformando ropa Que yo hice un pequeño DIY Pero nunca me lo puse Y este tampoco Así que mejor Se va Esto está muchísimo mejor Yo estoy sorprendida Señores Yo puse la ropa en el piso Y ya hay una Pila O sea que Vamos bien Vestido Lo vestido Es muy difícil Para mí Si ustedes han visto Mis otra limpieza Del closet Lo vestido Como que Mi debilidad Porque uno nunca sabe Cuando se le va a presentar algo Aquí adelante Yo tengo vestidos Que no me he puesto Porque los vestidos Los vestidos También los voy rotando Y aquí adelante hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco vestidos Que yo no me he puesto Así que Se quedan Obviamente El primer vestido Que se va Es este Este vestido Yo lo compré En una tienda Segunda mano En el 2020 Y Pasaron muchos meses Porque esto fue en pandemia Y luego yo me lo puse Una vez En el 2020 Y desde ese entonces No me lo vuelto a poner O sea El 2020 Ya estamos A principio del 2023 Así que yo creo que Se tiene que ir Aunque es muy cute Y todo Pero Yo no lo uso Así que se tiene que ir Este vestido A mí me gustaba mucho Antes Y yo le di bastante uso Y como que me dejó de gustar Y dije Ok Lo uso para estar en la casa Pero ya Como que prefiero Hasta ponerme Otras cosas Para estar en mi casa Como que este vestidito Así Tela de t-shirt Hace así Lo que no me gusta Que dice It's time It's time Para qué O sea No entiendo El color Si me encanta Mi color favorito Pero no es suficiente Como para quedármelo Señora Estamos liberando Percha Este vestido Lo pedí por internet Y Es demasiado corto O sea Me lo puse Para ir al trabajo El año pasado Señora Yo pensé Que me iban a botar Porque es que Este vestido Estaba demasiado cortito Y como que Intenté usarlo Como blusa Pero No Y miren Que muy cute Porque tiene ahí Unos amarres Pero Es demasiado corto Este vestido Yo me lo puse Hace poco Incluso está En la parte de atrás De mi closet Pero Como que No me sentía tan cómoda Es este vestido Blanco y negro Como estilo Baby doll Esta cosa Que aprietan aquí Como que abajo De la Boobies Y luego sueltan Y tiene la espalda Un poco afuera También Y como que Ya esos vestidos Así No son mi estilo Así que se va Y eso es todo Por los vestidos Vamos a ver Cuántos saqué Cuatro vestidos No te dan más Yo tengo aquí Dos vestidos Como que Me he ido vestidos Más formales Que han sido Como para ir a bodas Y uno que Fue para mi graduación Del colegio Y eso se quedan Porque uno nunca sabe Luego Jumpsuit Y rompers Yo no tengo mucho Entonces se queda Se queda Voy a sacar este Que a mi me gusta Porque Es vintage Pero esto está de moda De nuevo Pero se le fue todo El elástico Es este romper Ay señorita Nublado Y está muy oscuro Es este romper Como con tela de toalla Y es chulísimo O sea a mi me encanta Tela de toalla El color Pero aquí Se le fue todo el elástico Y se me cae Entonces Es incómodo usarlo Así que se va Ahora vamos con las blusas Ay 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 Todo va a ser difícil Este suéter Yo tengo tiempo Que no lo uso Es negro Y tiene aquí unos brillos Y una cosa Yo tengo tiempo Que no lo uso Porque es como que Demasiado Es demasiado Pero Yo lo quiero usar Yo le quiero dar Otra oportunidad Así que vamos a guardarlo Algo que yo voy a hacer Este año Es que mientras Yo me vaya poniendo La ropa Después de que yo la lave Yo la voy a guindar Con la percha Al revés Así cuando yo vuelva A hacer la otra limpieza De closet El próximo año O este mismo año No sé Yo pueda ver La ropa Que yo todavía No he usado Ese tip Es muy bueno Tú vuelta la ropa Y ya tú sabes Que no la he usado Este top Yo nunca me lo he puesto Pero yo lo voy a sacar Porque yo intenté Ponérmelo un día Y era muy incómodo Las chicas Que tenemos Bubis aquí Sabemos que Las blusas Con botones Cuando quedan Muy apretados Los botones Es muy incómodo Porque se abren Y una vez Se no se da cuenta Y anda enseñando todo Y esta fue una de esas Yo iba a salir con ella Me la probé Y me di cuenta Que estaban casi Abriéndose los botones Y me acuerdo Que me la quité Así que Triste Pero se va Aquí en la ropa blanca Yo tengo muchos básicos Que también Es como que Tú me entiendes O sea Eso yo lo puedo usar Cuando sea Eso también Eso también Sobre todo Abajo de los Suerves Yo uso muchas cositas Así Señores Estamos sacando cosas Yo estoy Impresionada Tengo este problema Que a mí Se me acumulan Cosas Iguales O sea De tres blusas Son iguales Les voy a enseñar Uno Dos Y tres O sea Son diferentes Pero al mismo tiempo Son como que Blusa crema Con flora Pero Yo las voy a guardar Todas Y Con el truco De la pecha Al revés Veremos Cuáles Cuáles usé Y cuáles No O si No las usé Todas Pero por ejemplo Esta Yo no me la he usado Una vez Quiero darle Más oportunidades Aquí tenemos Otras dos Blusas Que se parecen Muchísimo Creo que voy a sacar Esta Les voy a ir Enseñando Lo que he sacado Esta blusa Yo la compré De segunda mano A mí me gusta Es roja Y tiene cuadritos Y tiene las mangas Un poco anchas Y luego aquí Tiene un nudito Pero Es size Es size medium Y es de maternidad Según veo Maternity Y es súper grande Entonces No me gusta Como Me hace ver Y como que No me gusta tanto Para guardarla Cuando está embarazada Porque si Yo hago eso Yo soy esa loca Que guarda cosas Porque yo creo Que se va a ver bien Cuando está embarazada Pero Esta como que No sé Se va Seguimos con este Topsito rosado Que siempre pienso Si sacarlo o no Nunca lo saco Y nunca me lo pongo Es rosadito Con esto Y este hoyito atrás A mí se me hace difícil Sacar ropa rosada Porque es mi color favorito Pero Esto yo nunca lo uso Este top El que les enseñé ahorita Que se parece mucho A otro que tengo Esto aquí abajo Me estresa bastante Porque siempre Como que se mueven Y no se ven bien Así que se va No sé que hay muchos tops Cremas Así que Pero aquí yo tengo mucho De esto que son sencillos Así que no importa Este top Yo puedo contar Las veces que me lo puse Y como que No sé Por qué me lo compré Yo creo que Porque pensaba Que la tele iba a ser diferente Esta tela no me mata Tiene esto aquí Como que No sé No me No me encanta Este top Es otro Cuando yo estaba En el colegio Esto yo lo compré Para mi confirmación Y Como que Esa ropa transparente Ya No sé No me No me mata Tiene estos hoyitos El color es muy bonito Porque tiene como brillitos Pero Adiós Se va Este top Fue De Un intercambio de ropa Que yo hice con unas amigas Yo me lo puse par de veces Pero no me lo he puesto suficiente Es lindo Pero No sé Siento que no lo he usado suficiente Y por último Esta blusa Es buena Para El trabajo Sin embargo Otro tipo de blusa Que a las chicas con boobies No nos No nos favorece Estas que Son así Que son como que Cruzadas Y tienen un bollo ahí Señores Eso se abre Si tú tienes boobies Y se te ve todo Entonces La voy a sacar Y miren Que es muy buena Para el trabajo Señores Aquí hay una pila de ropa Grandísima en el piso Y estoy sorprendida Conmigo Wow Esta blusa azul A mi me gusta mucho la idea Pero no me siento cómoda con ella Como que No me queda bien Como que me aprieta mucho En el área de los Senos Y después como que No me favorece Pero Está súper cute Es azul Con línea blanca Y tiene ese detalle Pero No Me siento incómoda Cuando la uso Entonces Yo estoy tratando de sacar Esa ropa con la que no me siento cómoda Esa ropa que yo no uso Saqué tres blusas negras Saqué esta Que Es un básico Pero está medio detenida ya Y con todos los otros básicos que yo tengo Este yo nunca lo uso Así que se va Saqué este otro básico negro Esta es otra blusa con botones Y se me abre Se me abre muchísimo cada rato Por más que yo lo intente Se abre Así que no Esta blusa Transparente Yo tengo demasiada blusa transparente De esta De cuando eso estaba de moda Y ahora Volvió Pero como que yo tengo demasiado O sea literal Como seis Y esta Como que yo siento que ya Ya como que no me gusta mucho Como que eso detalle Entonces la voy a sacar Vamos con los abrigos Y los jackets Aunque no creo que saque nada Porque eso yo lo uso bastante Sí Se queda todo Ahora vamos con la ropa doblada La ropa de hacer ejercicio Yo como que Cuando algo no me gusta Yo lo saco Vamos con los pantalones Yo voy a sacar estos jeans Porque Tienen tiempo Arriba O sea que yo no los he usado Son Tubitos Y Ya yo casi no uso jeans tubitos Pero yo he guardado algunos Porque hay blusas que son muy muy anchas Que no hay otra forma que usarla con pantalones tubitos Entonces yo he guardado algunos Pero estos Yo no los uso para nada Y además la tele Como jegging Y a mí me gusta el jean De verdad Aquí yo tengo unos tubitos Que yo los voy a dejar Para esas ocasiones Y quién sabe Si vuelve a la moda Estos jeans No los saco Porque no me gustan Los saco porque Tienen un hoyo Son así Son como estilo boyfriend jeans Son súper cómodos Pero ¿Dónde es que está el hoyo? El izumbo yo aquí Miren señores En el muslo ¿Lo ven? Sí Entonces ya Es hora de sacarlos Estos pantalones negros Se tienen que ir Porque cada vez que yo intento ponérmelo No me favorecen Y me los termino quitando Son unos pantalones negros De tela De esos Formales de trabajo Pero me quedan Mal O sea me quedan súper grandes Por todos los lados Entonces como que no Estos son unos joggers Que ya han perdido el elástico Así que se van a ir Aparte que Yo tengo otros joggers Que los uso mucho más Incluso yo creo que Esto está hasta transparente Esto es cuando yo estaba En el colegio señores Ustedes me pueden ver Yo creo Si eso está transparente Vamos con las faldas Y los chores Aquí yo tengo un set Que tenía las dos cosas juntas Porque Es un set Va junto Y yo nunca lo he usado Me da cosas Sacar algo con ticket Pero es que No creo que lo use Es una falda De encaje De esas que son pegadas O sea yo yo casi Ni uso ese tipo de ropa Y El top Es también así De encaje Manga larga Es muy cute Pero es que Yo salgo tan poco Entonces nunca me lo llegué a poner Una falda De esas Tubo Ya yo no uso Nada de eso Miren Está súper bonita Con los Con los zippers Este año me lo puse Para mi confirmación Junto con la blusa Que les enseñé ahorita Con los recuerdos Esta falda es nueva Así que no la voy a sacar Esta falda Que creen La saco No sé Porque está chula Que creen Y no me queda tan pegada La guardo Y la voy a guardar un tiempo Si no me la pongo Este año La saco Y yo tengo dos faldas Que a mí me gustan mucho Pero No me siento cómoda Cuando las uso Son faldas Que ya Yo no uso Como que Para salir Sino que las estaba usando Para ir al trabajo Pero Son de esta tela Que no estira nada Y cuando yo me siento Que yo trabajo Sentida el día entero Me siento muy incómoda Pero son muy Muy bonitas Me da mucha pena Pero es que no me siento Cómoda en ellas Miren la tela Es súper fancy Súper bonita Y tiene todo detalle Con estos zíper Yo no lo estoy enseñando bien ¿Cómo ve? Ok Es así Miren Tiene dos zíper Ahí adelante Otro atrás Y esta tela Es súper bonita Pero no estira nada Y esta es Súper bonita También Miren Es así Tiene sus detalles Y luego aquí abajo Tiene sus flequitos Con brillo Bellísima Pero ¿Qué les digo? Chores Los chores Solo voy a sacar Uno Que son estos Son bajitos Y ya no uso Muchos de tipo de chores Y Ya Los otros Sí Yo los uso Y luego las carteras Y los puerto Y eso Yo los uso todos Los zapatos Yo los voy sacando Mientras se me van dañando Así que Ahora mismo Todos están bien Así que ya señores Eso fue todo Yo quiero que ustedes Vean O sea Ay Dios mío Yo voy a tener que voltear La cámara Para que ustedes vean La cantidad de ropa Que hay aquí O sea Demasiada O sea Ustedes están Viendo la cantidad De ropa Que Yo creo que este Es el closet Clean out Más grande Que yo he hecho Miren 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 O sea Es que Demasiada Ropa Miren Miren No se acaba Demasiada 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 ropa O sea Wow Estoy orgullosa de mí Bueno señores Ya eso sería Mi limpieza De closet De este año De verdad De verdad Que quedó todo Muchísimo Más Respirable Literal Yo siento que La ropa Literal Como que Puedes respirar Ahora Como que está Todo más Separado Así que estoy Muy feliz Con eso Así que bueno Si te gustó Este video Recuerda darle like Déjame un comentario Déjame saber Si tú estarás Haciendo una limpieza De closet Este año Dale like Comenta Suscríbete Y nos vemos En mi próximo video